Doy gracias a Dios por todos los que están en sintonía con palabras de ánimo. Quiero darle gracias a Dios por todos los que están escuchando y han estado escuchando esta palabra de ánimo que viene del corazón directo de Dios a sus corazones. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Hablando del apóstol Pablo, refiriéndose a la iglesia tesalónica y ahora yo me refiero a todos los oyentes, ¿verdad?, de la iglesia del siglo XXI. Dice así, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Qué hermoso es cuando uno, ¿verdad?, tiene en memoria a todos aquellos que aman a Dios y que está siempre pendiente del cuidado integral de su pueblo, ¿verdad? Como yo como pastora, pues tengo una responsabilidad con la iglesia de Cristo, mi Redentor Adonai, de orar siempre por todos los miembros y de igual, de todos los que escuchan palabras de ánimo, de todos aquellos que entran en Facebook, de aquellos que entran en YouTube, es mi responsabilidad, ¿verdad?, porque son las personas que se acercan confiadamente esperando una palabra de ánimo de parte de Dios, así que yo trato de hacer con excelencia las cosas de Dios. Mi servicio se lo entrego todo a Dios para ustedes, a ustedes rindo mi servicio y quiero dar gracias públicamente, ya que estamos dando en este mes acción de gracia, esta semana también reciban, ¿verdad?, mi mejor presentación que yo pueda hacer, lo hago, yo trato de hacer lo mejor todo para ustedes y yo sé que Dios se siente honrado cuando tú te delectas principalmente en Él y eres bendecido. Y yo sé que usted está siendo bendecido por esta palabra y es por eso que yo me siento también honrarle a usted. Y aquí Pablo está diciendo claramente que él daba gracias por la iglesia tesalónica y hoy gracias por todos ustedes y que hace memoria, siempre los recuerdo a ustedes. En mis oraciones yo no puedo, ¿verdad?, decir una cosa y vivir otra. Mis oraciones son para ustedes. Cada vez que yo oro le digo, Señor, acuérdate de todo lo que entra por diferentes redes sociales. Yo los bendigo sobre sus necesidades, ayúdales, dales salud, dales vigor y ayúdalos con su familia. En cualquier diferente situación que usted encuentre, yo siempre estamos orando por ustedes, la iglesia, ¿verdad? Así que quiero orar despidiéndome y dándole gracias a Dios por ustedes. Padre, una vez más doy gracias por tu oyente de palabra de ánimo y yo te presento a cada uno de ellos, Señor. Tú conoces las situaciones de cada uno que están pasando, Señor, que son diferentes de cada uno de ellos, pero sí, Señor, tú has escuchado la oración, estás escuchando esta oración, que yo te pido por cada uno de ellos que tú les dé la victoria, Señor, como tú lo sabes hacer siempre para ellos, Dios mío. Gracias, Señor, porque yo los declaro bendecidos de parte tuya en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigan siendo victoriosos a través de Jesucristo. Amén y amén. Quiero darte mil gracias porque eres Dios y tú te... Amén.